S.S.O.N.I. Amigos el día de hoy estaremos hablando de varias recompensas que tienes que reclamar el día de hoy Número 1 pues arrancamos con esto muchachos y es importante porque nada más tienes a partir del día de hoy Y el día de mañana para solamente iniciar sesión y reclamar esta cajita de botín Que bueno que tiene como nombre mochila de viaje de motociclista Pero pues bueno es una cajita de botín con forma de mochila que no es una mochila Así que pues de igual manera inician sesión Ahora a partir del día de hoy tenemos lo que viene siendo más recompensas Que bueno estas son recompensas un poquito básicas que técnicamente tenemos que iniciar sesión 5 días Que bueno aquí hay más cajitas de estas armas que bueno tienen precisión y daño Igual manera para la gente que no tenga skins de armas esto ayuda mucho Esta pues está pasable y tenemos esta otra arma con penetración de armadura menos uno de cargador Pero de igual manera algo es algo no más lo que viene siendo los fondos y el ticket Además que si no te tocan las armas permanentes pues bueno aquí pues hay más cajitas Ese sería el tema de recompensas que tienes que reclamar Pero el día de hoy muchachos Recuerda que los sábados se estará liberando nuevamente la guerra de clanes Que bueno que recuerda que también se juega entre semana Pero algo importante y esto también es para que motivarlos a que participen en este tipo de torneos Participación en la guerra de clanes porque en lo que cabe hay gente que ya le perdió un poco el interés a esto Por el tema de que ya tiene las recompensas o que es muy difícil clasificar para poder obtener el ala delta Pero para que identifiques también los días que se juega la guerra de clanes En este apartado aparece un reloj Que ahí te dice faltan 18 horas Y también aquí dice abre todos los sábados a las 7 a 9 de la noche Pues bueno ahí vas a saber identificar el día que tienes que participar en la guerra de clanes Además recuerda que también se juega entre semana Y bien para las personas que no se han dado cuenta Aquí hay un cofre Dice recompensas por puntuación Si seguramente si no tienes clan Pues no te has dado cuenta obviamente Y si no participas en la guerra de clanes Pues ese cofre pues no lo vas a poder adquirir Recuerda que para participar en la guerra de clanes Requisito número 1 Jugar con los integrantes de tu clan Requisito número 2 Jugar partidas de calidad Que quiere decir que es importante Que juegues con una escuadra Y que se escuadra que den buen top Y que hagas kills Número 3 que hay en ese cofre Dice recompensas por participación Obten una recompensa cada vez que participes en guerra de clanes Y sobrevivas 5 minutos Puedes obtener estas recompensas Máximo de 5 veces Recompensas por puntuación Obten una recompensa cada vez que llegues a la puntuación objetivo en cada ronda Si pueden ver ahí donde dice recompensas por puntuación Dice puntuación 15 Necesitas 15 puntos Para que te den el primer cofre ¿Cómo se obtienen los puntos? Pues participando Al finalizar cada partida te darán o te entregan cada puntuación Dependiendo también tu desempeño Y el top de la partida Cuando hagas esos puntos individual ¿Vale? El cofre de recompensas Dice obtenido En automático te estarán mandando una recompensa a tu inventario Y si se trata nada más y nada menos Que de esta katana Portadora del clan Que bueno que es una katana exclusiva Y que puedes ir obteniendo de forma permanente ¿Cómo se obtienen las armas de forma permanente? Pues bueno si se fijan En el arma marca un 7% Porque es primero por 7 días Recuerda que entre más cofres vayas reclamando Pues bueno esa katana se va a ir acumulando por más días Hasta que lleguen al 100% Pues bueno esa katana será tuya permanente Pero para ello pues si tienen que estar jugando Guerra de clanes Y estar obteniendo ese cofre Así que déjame saber en la caja de los comentarios Si tú ya tienes esta katana Y por cuantos días la tienes Que bueno que hasta el momento creo que nadie la tiene permanente Porque hay que seguir jugando Como repito Los días que se libere la guerra de clanes Para poder estar obteniendo el cofre Y como te repito Para que identifiques los días que se juega la guerra de clanes Abajo del cofre O en este apartado donde dice rondas Pues bueno ahí dice abre todos los jueves a las 7 Hasta las 9 de la noche Lo mismo el día de hoy sábado Se estará liberando igual de 7 a 9 Y pues más que nada les paso la información Para que estén atentos de que hay en ese cofre Y pues bueno si no sabías lo de la katana Pues espero que puedan participar Igual los muchachos de mi clan ahí Se activen en el tema de la guerra de clanes Además recuerda que cuando juegan la guerra de clanes Les otorgan pues mucho honor Obviamente eso porque juegan en equipo Y juegan con integrantes del clan Eso hace que su honor suba Y ya si pusiste mucha atención Comenta y dime si escuchaste al gatito Ahora si muchachos Pues bueno en el tema de nuestra región Eso sería todo Hay que seguir esperando a que Garena Pues implemente las nuevas recompensas Por el momento recuerda que También para nuestra región Está esta oferta de recarga Y también el día de hoy Pues Garena implementó de nuevo Lo que viene siendo la animación De rape de Lamborghini Comenta y dime si tú la conseguiste Con nueve diamantes Si esta es la primera vez que la consigues O ya lo tenías desde la primera vez que llegó Porque si claramente Algunas personas pues ya tienen Lo que viene siendo esta animación Pero bueno la verdad no hay que negar Que si está un poquito fachera Me gusta el tema de la animación Aunque también la pared glue Pues está demasiado llamativa Yo en esta ocasión solamente di dos giros Pero corrí con la mala suerte De que no me tocara nada Primer tiro de nueve diamantes Pues me tocó lo que viene siendo El arma por días Rayos Esperamos que me toque algo mejor En los próximos eventos Porque en esta ruleta Pues tampoco me tocó nada bueno muchachos Así que en la caca de los comentarios Dime a ti que te tocó Y ya por último no se te olvide Estar ahorrando tus nueve diamantes Porque a partir del día lunes Es oficial Tenemos otra ruleta mágica Pues así es Y a Garena ya no nos está sorprendiendo Con las agendas Pero pues a partir del día de mañana Espero ya te tenga información De los próximos eventos Que van a estar disponibles Para nuestra región De igual manera te lo estaré Dando a saber Y técnicamente con esto me paso a despedir Pasemos rápido a la etapa de los saludos Y que tengan un excelente día Bueno tenemos un saludo Para Jesse G Para el Sebas 23 Para el Tinka 89 Para The Maken Como estás Para Jeremy 1K Para Raúl López Para tu bebé Para lo que viene siendo Manuel López Para lo que viene siendo Freddy Rubén Para Keira Free Fire Como estás Para el Xavi Para Rey 93 Un saludo para Roxy Foxy Tenemos un saludo para Baby Herrera Como estás Para Café GT Que rollo Un saludo para Fernanda Camarena Para Darkiman Como estás Y para la gente Que no ha salido en la etapa De los saludos Recuerde comentar Falto yo más un corazón Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo